Llegaste en el momento oportuno Cuando Dios dispuso que estés junto a mí Aún recuerdo aquel momento en que te vi Pero no comprendo cómo hoy estoy aquí Tomando tu mano delante de Dios Entregando todo lo que tengo y lo que soy Quisiera llenar tus días de amor Hacerte sentir que esta vida junto a mí Es un regalo de Dios Recuerdo aquel camino transitado Que nos trajo hoy aquí a este lugar Dios nos dio la fuerza de seguir Porque su voluntad es que hoy esté Tomando tu mano delante de Dios Entregando todo lo que tengo y lo que soy Quisiera llenar tus días de amor Hacerte sentir que esta vida junto a mí Es un regalo de Dios Tomando tu mano delante de Dios Entregando todo lo que tengo y lo que soy Quisiera llenar tu mano delante de Dios Quisiera llenar tus días de amor Quisiera llenar tus días de amor Quisiera llenar tus días de amor